¿Qué es el cubo VULCANO? En los cubos estos de Calvin donde tenemos un 3x3 y le añadimos unas caras Pues un poco esa misma idea pero llevado a un Pyramid y por supuesto mucho tiempo antes Ya que este cubo tiene bastante más tiempo que los últimos cubos de Calvin Con lo cual ya podemos ver que esta idea fue en un principio de UWMF Esta idea de las caras extendidas Lo primero que nos llama un poco la atención es que vemos el tamaño Es mayor que el de un Pyramid normal a pesar de que tenga estas caras ampliadas Podemos comprobar que es un poco mayor un Pyramid normal De punta a punta que es la mayor distancia Luego también los colores son los típicos que usa ahora Moju Son muy parecidos A pesar de que es de Mefers suelen usar estos colores que además vienen con unos stickers bastante gruesos Por lo que no es fácil que se rompan Como podemos ver Bueno este cubo ha sido producido por UWMF, inventor del Pyramids Pero ha sido fabricado por Timur Eftanrov o algo así No es un diseñador así conocido como Oscar Pero la verdad es que tuvo una idea bastante original El mayor problema que se suele poner en este cubo es el giro Que bueno en los típicos giros del Pyramids Este equivaldría a este Y este equivale a este Estos giros la verdad es que son bastante buenos No hay ningún problema con ellos Pero donde si que viene algo más de problema es en estos Que además nos pasan un poco por encima de las caras Pero son giros que si lubricamos el cubo Sin duda mejoran bastante O sea esto está tal cual viene de fábrica Pero lubricado mejora bastante Y ya vemos que tampoco es un giro horroroso Y esto es nada más viene de fábrica Por eso si le damos un buen lubricado Vemos aquí el Pyramids de la base Si le lubricamos bien va a mejorar muchísimo su rendimiento Que de todas formas así tal cual está Tampoco es malo Gira bastante bien Te posibilita resoluciones bastante cómodas Pero si lo queremos llevar a su máxima categoría Si que podemos lubricar y tampoco es muy complicado Para resolverlo Una optativa que tenemos es ir reduciéndolo a lo que sería un Pyramids normal Por ejemplo lo primero que tendríamos que reducir serían estas piezas de aquí La que en el Pyramids normal no se nos mueven Tan solo rotan No se desplazan de posición Podemos ir emparejando estas Vamos emparejando estas dos en pares Y esto es bastante sencillo No nos lleva a muchas complicaciones Luego podríamos pasar a hacer estas esquinitas Y ir emparejándolas También es bastante sencillo Se puede hacer de manera intuitiva No necesitamos algoritmos ni nada por el estilo Y por último lo que nos puede dar algo más de problema Es al emparejar estas de aquí Que estas nos corresponden con estas Estas sí que es fácil emparejarlas Pero sí que vamos a tener que usar algún algoritmo Y se asemeja bastante a cuando resolvemos un 4x4 Donde tenemos que poner en una de las caras Un bloque de aristas que esté mal hecho Porque se va a romper Y el otro el que queremos hacer Entonces aquí va a ser un poco parecido Vamos a tener que poner en una misma cara Los que queramos resolver Y en esta dos que estén mal hechos Y luego para los últimos casos Donde nos quedarán dos mal hechas En el caso en que se nos queden mal Habrá que ponerlas al contrario La que vaya con esta aquí Y la que vaya con esta aquí Y aquí evidentemente pues Un bloque ya hecho Pero es bastante sencillo Es un poquito de práctica No necesitan muchos algoritmos Y eso está bastante bien Porque no necesitamos Aprendernos mogollón de sucesiones Ni nada Tan solo pensarlo un poco Un poco de lógica Que son al fin y al cabo Los cubos más entretenidos Y como vemos Luego una vez que lo tendríamos ya reducido A lo que es un Un piramix normal Vemos que por ejemplo Si que se Si que se comporta Igual que Iwakub Miramix Vale Vemos que se comportaría De la misma manera En definitiva Es un cubo bastante Bastante interesante Es entretenido De resolver Es una idea muy original Como suele pasar Con todos los cubos De Mefer Son cosas bastante curiosas Y que no podemos encontrar En otras marcas Además Este cubo Ya no es tan fácil De encontrar En la mayoría De las tiendas Con lo cual Yo creo que es una Buena oportunidad Poder disfrutar De él A un precio Bastante Bastante reducido En comparación A lo que suele costar Es un cubo Que yo creo Que está bastante bien Porque no lleva Mucho tiempo Resolverlo Es un cubo Que te lleva Un tiempo óptimo Resolverlo Que tampoco te cansa Ni te aburre Con lo cual Eso es un punto Yo creo Muy a favor De este cubo No es un cubo Muy laborioso Que te vayas a aburrir Enseguida Sino que lo resuelves En un momentito Al rato Lo quieres volver a hacer Y yo creo Que es una compra obligada Para todos aquellos Amantes del Pyramid Y por supuesto Para todos aquellos Que no No sean tan amantes De este cubo También es muy recomendable Porque se van a entretener Igualmente